Felicidad y preocupación, emoción y dudas. Estos son los sentimientos que los fanáticos y seguidores de la querida Galilea Montijo están comenzando a tener. A través de redes sociales ha empezado a circular el rumor que asegura que la conductora del programa hoy está esperando a un bebé. Supuestamente Galilea Montijo está embarazada esperando a su segundo hijo, al lado de su esposo, el empresario Fernando Reina. Actualmente Gali tiene 47 años de edad, por lo que muchos están diciendo que su embarazo es sumamente delicado. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! De repente en el medio de la farándula existen este tipo de rumores, pero estos toman aún más fuerza cuando se demuestran con dos fotografías. A través de la cuenta de Instagram de la presentadora Galilea Montijo, en la caja de comentarios se asegura que ella está embarazada. Esta noticia surge después de que Gali superara su contagio del padecimiento mundial por segunda vez, algo que también es muy delicado. El señalamiento que dice que la madre de Mateo Reina Montijo está embarazada surge por dos fotografías en las cuales la líder del programa hoy luce unos vestidos algo extraños. Obviamente estas prendas están súper bonitas, pero lo que llama la atención es que en una de ellas. Gali nos presume un tremendo piernón increíble. Este vestido de pura casualidad está medio suelto en el área del abdomen. Es un color claro y tiene las mangas largas. En los comentarios los fanáticos empezaron a decirle que se veía algo hinchada. En la otra fotografía Galilea luce un vestido metálico. Un vestidito de manga corta, pero algo ceñido en el área del abdomen. Este vestido principalmente deja en evidencia algo de volumen en esta área, lo que inmediatamente desató los cuestionamientos de que si acaso la gran amiga de Andrea Legarreta está embarazada o no. Pero ahora viene lo bueno, un usuario de nombre. Diego Herrera contó que Galilea Montijo efectivamente sí está embarazada, que ella no lo ha dicho públicamente ya que vendió la exclusiva. El comentario que puso este usuario con sus propias palabras dice lo siguiente. Sí, está embarazada. El próximo martes saldrá en la revista Hola, ya que vendió la exclusiva. Se habla de que tiene tres meses de embarazo y estuvo muy mal ya que en días pasados tuvo el padecimiento mundial. Enhorabuena Galilea, felicidades por tu embarazo. Este comentario nos dejó con la boca abierta. Una cosa es que le estemos preguntando a Gali a través de redes sociales. Oye, qué onda, puede que estés embarazada, puede que no. Pero ya que otro usuario nos conteste este tipo de información tan detallada, ¿será que este tal Diego sabe algo que nosotros no? Debido a que Galilea recientemente se enfermó de este padecimiento mundial, muchos de sus seguidores están preocupados. Ahora, este sería el segundo embarazo de Galilea, el cual lo está teniendo a una edad algo avanzada, algo que puede ser mucho más delingado en una mujer en estado de gestación. Galilea Montijo también publicó otra fotografía dando a conocer que ya estaba de regreso en el programa hoy. Esta imagen también dejaba como evidencia que la conductora luce con más volumen. Pero esto por supuesto no acaba aquí. Después de la emisión del programa, supuestamente le dijeron a Galilea que ella no podía regresar al show debido a que tenía otros proyectos en puerta. Para este momento también surgió otro rumor asegurando que su gran compañera Andrea Legarreta tuvo un contratiempo en el cual están involucradas con Sherlyn. Ya a partir de esta historia surgen 10 mil millones de caminos más, ya que también surgió un audio donde se asegura que Sherlyn dice que sacará a Andrea Legarreta del programa hoy. El periodista Alex Caffey, después de escuchar esto, dijo que solamente Galilea Montijo tiene el poder de sacar a Andrea Legarreta de su silla de hoy. En su columna, Alex Caffey dijo que esto no sucederá, ya que entre Andrea Legarreta y Galilea Montijo existe un tipo de pacto en el cual dicen, tú no me tumbas, yo no te tumbo. Punto. Felices las dos. Con respecto a los rumores de su embarazo, Galilea Montijo no ha dicho nada al respecto. ¿Será que lo está haciendo porque en verdad le vendió la exclusiva a una revista o porque quiere que pasen un poquito más los meses y su embarazo? Deje de estar en un estado tan delicado. Este fue el muro de la fama, no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que síguenos en nuestra página en Facebook, para que te sigas enterando de las últimas noticias yo te recomiendo que veas este siguiente vídeo. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.